Bienvenidos a un video más de cosas de ciencia. Como ya les habíamos dicho en un capítulo pasado sobre los científicos más grandes de la historia, les hemos traído las ecuaciones y fórmulas que más cambiaron el mundo. Te dejaremos el video aquí en la pestaña para que vayas a verlo. Deja tu like y tu suscripción para que puedas estar al tanto de contenido similar. Bueno, lo que vamos a hacer es mostrar la pequeña fórmula matemática, explicar cómo funciona y qué utilidades tiene en la vida cotidiana, para que veas que las enseñan por una razón y no sólo para molestar a los estudiantes. El teorema de Pitágoras. Este teorema, si no mal recuerdo, a mí me lo enseñaron en el último año de primaria. Dice que en un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los dos lados menores es igual al cuadrado del lado mayor. Aquí te iré poniendo unas imágenes y videos relacionados para que me pueda explicar un poco mejor. Por si tenías la duda, un triángulo rectángulo es todo triángulo con un ángulo recto, o sea de 90 grados. Por eso es un triángulo rectángulo. Ahora pasemos a sus usos en la vida real. Lo más fácil es en la construcción, desde edificios hasta poner un pedazo de teja en tu techo. También podrían hacer prueba y error hasta atienarle al tamaño correcto, pero esto llevaría mucho tiempo y dinero, por eso mejor se usan fórmulas para saber qué medidas utilizar. En los barcos también se utiliza. Por ejemplo, si estás en un bote y quieres navegar 700 kilómetros al norte y después 500 kilómetros al este, pues mejor aplicas la fórmula, encuentras la distancia que es en diagonal y los grados que debes desviarte para tomarla y te ahorraste mucho combustible al final. Lo mismo con los aviones. Tomando la altura y la distancia al aeropuerto más cercano puedes ver qué tanto descender para aterrizar, aunque todo ya se hace por una computadora actualmente. ¿Y le entendiste? Sí, hice un trabajo sobre eso. Me impresionas. Para la siguiente fórmula, Felipe, un amigo youtuber nos explicará lo que hay que saber. Ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal descubierta por Isaac Newton en 1687 describe la interacción entre dos cuerpos que se atraen debido a su gran manzana. Esta fuerza se llama gravedad. Según la leyenda, esta ley fue descubierta por Isaac Newton cuando se encontraba bajo un manzano. Al caerle una manzana empezó a pensar por qué éstas caían. Y así es como se empezó a desarrollar la gravedad. En esta ilustración vamos a poder ver un ejemplo de la gravedad. Tenemos dos cuerpos con una determinada masa. Esta masa tiene que ser bastante alta y una distancia entre ellos. Estos cuerpos, cuando alcanzan una masa determinada, tienden a atraerse entre sí debido a la gravedad. La fórmula de la gravedad tiene esta forma. La G representa la constante gravitacional. M1, la masa del primer cuerpo. M2, la masa del segundo cuerpo. Y R, la distancia entre ambos cuerpos. Al aplicar esta fórmula obtendremos la fuerza de la gravedad a la que se atraen ambos cuerpos. La segunda ley de la termodinámica. La primer ley de la termodinámica nos dice que la energía no se puede destruir, solo se transforma. La energía eléctrica en una lámpara es transformada en energía luminosa, y así con todo lo demás que existe. Pero no significa que toda la energía transformada sea útil, en veces se hace un poco más inútil. Y es lo que nos dice la segunda ley, que la cantidad de entropía en el universo tiende a aumentar con el tiempo. Tú tampoco le entendiste nada, ¿verdad wey? Suena difícil, pero significa que la energía al transformarse, una pequeña parte se convierte en calor, y ya no se puede usar. Por ejemplo, quema un pedazo de papel previamente pesado, después pesa las cenizas, verás que es menos. ¿Qué le pasó a esa pequeña parte? Pues se hizo calor. Entonces, en todo proceso de transformación, será imposible destransformar o volver al punto anterior exactamente a como estaba. Esa es la razón por la que no existen motores infinitos que jamás se acaben con una sola fuente de energía, porque no se puede lograr esto. Te daré un par de ejemplos de dónde se tiene esto. Por ejemplo, cuando pones a hervir agua para hacerte un café, pero se te olvida y ahí lo dejas. ¿Qué le pasa al agua? Pues poco a poco se va enfriando hasta llegar a la temperatura del ambiente que lo rodea. Y esa energía fue convertida y ya se ha perdido. Tendrás que volver a prender la estufa para calentar el agua nuevamente. Teoría de la relatividad especial. Esta famosa teoría de Albert Einstein puede parecer confusa, pero poniéndole atención es bastante sencilla. Bueno, más o menos. La forma más fácil de explicarlo es con el enunciado del tren. Imagina que vas en un tren a 100 kilómetros por hora. Estás sentado en un vagón y le avientas una pelota a alguien en el otro extremo a 30 kilómetros por hora. No parece mucha velocidad para hacerle daño, ¿verdad? ¿Pero qué pasa si alguien parado en el camino a fuera del tren ve esto? Para él habrás lanzado la pelota a 130 kilómetros por hora. La velocidad del tren más la velocidad de la pelota. Ahora, si la persona afuera arroja una pelota también a 30 kilómetros a un amigo y después te dice que él fue más amable que tú por lanzar a menor velocidad, ¿quién tiene la razón? La respuesta es ambos. Porque ambos lanzaron a 30 kilómetros por hora con base en su punto de referencia. Tú con el tren y la persona con la velocidad de la tierra. O sea, resumiendo esto, las leyes de la física son iguales respecto a cada marco de referencia si su velocidad es constante. Después se hizo este mismo experimento pero con un haz de luz, un láser. Entonces los 300 mil kilómetros por hora a los que se mueve la luz afuera se verán como 300 más 100 kilómetros en el tren, ¿verdad? Pues no, aquí no ocurre eso. La velocidad de la luz es constante siempre, sin importar su punto de referencia. Entonces, ¿qué está pasando? Pues lo que cambia es el tiempo y el espacio. Imagina que tienes un gemelo que va a viajar por el espacio a velocidades cercanas a la luz. Se va muy tranquilo y vuelve años después. Si viste Interestelar ya sabes lo que pasaría. Tu gemelo ahora es más joven que tú, porque su tiempo pasa más lento que el tuyo que te quedaste en la tierra moviéndote a menor velocidad. Esto sí pasa con los astronautas, pero pues sólo rejuvenecen décimas de segundo ya que la velocidad pues no es ni cerca a la de la luz todavía y están en órbita sólo unos meses. Pi. Pi es el número que se obtiene al dividir un círculo entre su radio. O sea que si tomas el radio y lo pones una vez tras otra en el contorno del círculo, éste siempre va a caber, sin importar las medidas, 3.14 veces, más otra infinidad de decimales. Y es la manera que se usa para identificar a un círculo. Si no te da pi como número de veces, entonces no tienes un círculo sino un imitador. Tan importante es este número que tiene su propio día. Se festeja el 14 de marzo. Ahora dirás, pero qué chiste saber cuántas veces cabe un radio en su perímetro. Pues déjame decirte que no es sólo para eso. Lo que todo mundo tiene, o al menos casi todos, es una computadora. Pues pi se usa para medir la velocidad de estas al calcular los chorromil millones de dígitos de este número. Sirve para completar numerosas fórmulas diferentes. Por ejemplo, el área de un círculo. Pi por radio al cuadrado. Te la pongo fácil. Estás con unos amigos un viernes por la tarde y deciden ir por pizza, pero no saben si es mejor pedir dos medianas o una jumbo. Entonces, a uno se le ocurre preguntar el diámetro de cada una. Así pueden calcular el área de pizza que están comiendo, la mediana y la jumbo, y al final sólo dividen la medida entre el dinero que cuesta. Y ahí tienen. Sabrán cuánto vale cada centímetro cuadrado de pizza y podrán elegir cuál es la mejor opción. ¡Por Dios! ¡Qué gran idea! ¡Cómo no se me había ocurrido! La ecuación de Schrödinger representa la evolución temporal de una partícula subatómica. Esta ecuación se resuelve gracias a una función de onda de esa partícula, que tras aplicarla a unos cálculos nos servirá de gran ayuda, porque gracias a ello podremos determinar la posibilidad de que esa partícula se encuentre en un determinado punto del espacio en un tiempo. La ecuación de Schrödinger tiene esta forma, donde I es el número imaginario, H barra la constante de Planck reducida o la constante de Planck partido de dos pi. Esta especie es de D, eso es la derivada parcial de la función de onda con respecto al tiempo, y la H es el hamiltoniano que representa la energía de la función de onda. Fue descubierta por Irving Schrödinger en 1925. Es una de las ecuaciones más importantes de la historia, debido a que sirvió para el desarrollo de la mecánica cuántica. Suscríbete y nos vemos en un futuro. Bye, bye.